Este templo es un templo muy bonito y pues está muy cerca de nosotros. Tan solo está a unos pasos, a unos cuantos kilómetros de Xilotepec. Y bueno pues, el venir a este templo es toda una experiencia mística, es una experiencia mágica. Un excelente lugar para venir a orar, para venir a tener contacto con la Santísima Virgen María. Para venir a tener un momento de silencio, de paz, de meditación. Donde podemos pues estar de alguna manera conectándonos con nuestro ser interior, con Dios dentro de nosotros en el silencio. Más honesto lejos, tú sabes, Madre, lo que quiere. Llénalo, Madre, llénalo, Madre. Llénalo, Madre, llénalo, Madre. Llénalo, Madre, de tu querer. En mi alma llevo siempre el recuerdo. Cuando yo estaba en tu presencia, arrodillado frente a tu altar. Aunque mi corazón esté lejos, tú sabes, Madre, lo que quiere Él. Llénalo, Madre, llénalo, Madre. Llénalo, Madre. Llénalo, Madre, de tu querer. Llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, de tu querer. Tú me mirabas, yo te miraba, y no me cansaba de alabar. Mi corazón así se llenaba, de tu hermosura yo contemplar. Aunque mi corazón esté lejos, aunque mi corazón esté lejos, tú sabes, Madre, lo que quiere. Llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, de tu querer. Ante tu altar se me van las horas, cuando me pongo yo a celebrar. Parece que ya estoy en el cielo, con tu presencia yo contemplar. Aunque mi corazón esté lejos, aunque mi corazón esté lejos, tú sabes, Madre, lo que quiere. Llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, de tu querer. Cantos y cantos a ti se elevan, de día y de noche sin descansar. Cantos y cantos a ti se elevan, de día y de noche sin descansar. Cantos y cantos y cantos a ti se elevan, de día y de noche sin descansar. Llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, llénalo, Madre, de tu querer. Llénalo madre, llénalo madre, llénalo madre de tu querer Que enamorados se ven tus hijos, pues ya ninguno se quiere ir Todos quisieran ante tus plantas vivir y un día así ¿Dónde? Hola, virgencita ¿Cuál virgencita? Aquí estamos marítimas, mi virgencita Voy por penas Madre, llénalo madre, llénalo madre de tu querer Llénalo madre